Buenos días, hombre, Mauro. Hola, buenos días a esta hora. Buenas tardes, Mauro. Buenas tardes, oiga. Mauro, a mí me gustaría mucho conocer la historia de tu vida. Sí, con mucho gusto, vea, yo... Totalmente son las cuatro y cuatro minutos. La vida mía... ...ha sido muy triste desde que... Así es, ¿cierto? Pero, sin embargo, Dios cree que es tan grande, hasta aquí me ha llevado. Bueno, ¿cuál es tu profesión? La profesión mía, por ahora, la agricultura. Claro que yo le jalaba las zapaterías y ayudar en los carros a echar botas a los carros. Pero lo que más has desempeñado es para los traer las botas. Sí, después de que fui zapatero, porque yo no soy zapatero, a mí no me olvida lo que... Y directamente no me olvida lo que he aprendido. Yo aprendí zapatería en Río Negro. Aquí trabajé mucho tiempo también zapatería. Después me dediqué a lustrar, a lustrar botas. Mauro, yo según me he dado cuenta, usted es hincha de cuál equipo. Pero a mí me ha gustado mucho la reacción de... Pues, si era aquí en Colombia, me ha gustado el equipo que gane. Sí, pero primero era hincha muy hincha del Medellín. Sí, me ha gustado mucho ser hincha del Medellín, porque es que alrededor del terreno capitalismo, ¿cómo es capitalismo? De Antioquia, siempre es no tener en cuenta a la capital de Medellín, que es que es epicentro de Antioquia federal. Mauro, bueno, usted cuando estaba más joven, usted adquirió bicicitos, los cuales usted ya ha cambiado mucho y los ha dejado. No, a mí me gustó mucho, por ahí por la época de Rionero, me dio por probar la marihuana para ver cómo se oían los tangos, para ver cómo se escuchaba la música romántica, a ver qué sentía uno, si se concentraba más. Y llegué al caso de que sí se concentra uno mucho. Y entonces fue bueno... En lo sentimental, en lo triste. Esa experiencia fue bonita de esa época, bueno. Y también me cuenta que le gustan mucho los tangos, que le fascinan los tangos. Ah, me encantan mucho los tangos. ¿Te sabes algún pedacito de algún tango bien bueno que usted me lo sepa interpretar? Sí, me gusta mucho. Por ejemplo, ¿cómo cuál? Me gusta mucho como Sangre Maleva. Y usted, ¿me podría cantar un poquitico de Sangre Maleva? Sí. La boca vellaneda, barranca en Puente Alcina, en el bajo el gramo y en el mismo arrabal. Fue siempre respetado el zurdo crumerina, por ser un buen amigo, muy noble y servicial. Veo que, Mauro, veo que vos tenías bonita voz. O sea que vos hubieras podido, si en ese tiempo te hubieran apoyado, hubieras podido llegar a sacar algún disco o cualquier cosa. No, si yo desde esos arranques de viveza de la música, cuando yo estaba más joven me era puesto las pilas a seguir mi álbum, pues yo en ese tiempo, en estos tiempos sería un gran vocalista, como tantos que hay en el mundo. Y me cuenta que a usted también le gusta mucho la música Leonardo Fabio. Me gusta también la música Leonardo Fabio. Todos los artistas. Sí, desde esa época, en los años 70, que cantaba muy bueno Leonardo Fabio, Leodán, Sandro. Sandro de América, Alcia Costa, Daniel Santos, Orlando Contreras. Mauro, yo te voy a preguntar algo. ¿Vos algún día has pagado cárcel o cualquier cosita de esas? Sí, también. Vos sabés que uno alrededor del destino tiene toda clase de afluentes, como tiene sufrimientos, tiene también ratos de uno hacerse meter a una cárcel buscando la desesperación del dinero o curando alguna hambre que uno tiene. Siempre, siempre, en esos tachos, siempre tiene uno que pagar las consecuencias. Mauro, bueno, pero vos quieres mucho adicto o no? Ah, no, 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 es que yo, bueno, nada, yo he estado en toda parte y el único lugar que me ha ocupado mucho por pensar es el terruño mío. ¿El terruño? ¿Vos de qué vereda? Yo, soy ya aquí, en el centro de... Pero, pero, ¿de aquí del pueblo o de una montaña? Sí, de aquí, de aquí, de aquí del pueblo nací en las patillas que van para Pepe. No es que hay una patita que va para, para, para el lugar del Salto del Duende y hay otro que va para el Salto del Duende. Sí, sí. Ahí vea, subiendo esa, esa travesita sigue uno, ¿cierto? Sí. Aquí hay una, una esquinita, pero ya está pavimentado ahora. Aquí hay otra, ¿cierto? Y en esta de aquí, en esta de aquí, en esta de aquí, hay una, una torre de... Sí, sí, de... De, 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 sí, sí. Ahí hay en todo el diosito. Ahí vivís, bueno, entonces vos acordás de ese Ituango antiguo cuando el Carmelo había como más de 30 cantinas. Sí, claro. ¿Cuándo se llamaba la partida de Pekín? No, eso se llamaba Gato Negro. Ah, Gato Negro era un bar donde las mujeres bailaban desnudas. Sí, Gato Negro. Que el padre de Aramillo se fue y le dio una huetera a... Ah, no, 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 desde eso, pues ya comenzó más, a ser más menudeada la, 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 la inventoría de esas mujeres y esos hombres. Porque ahí cayó el padre Ernesto y dentro del todo fue... Acabó con todo. Acabándose. Que ahí fue donde pasaron las muchachas para el filo. Las muchachas de Carmelo. Sí, se bajaron muchas para, para un lugar que se llama Tres Endas. Sí, sí. Y el primero fue... Por la Segurre. Por la Segurre. Sí. Y ahora ya, ya es Tres Endas, pero ya... Mauro, yo te quiero, yo te quiero preguntar una cosa, Mauro. Mauro, la zona de prostitución, ¿a dónde queda aquí en Ituango? Eso, ya totalmente, se vinieron totalmente para acá, para, para el centro. Ah. Ya no están en, para arriba, para las partidas, ni para abajo, sino... También a eso está arreglado para todas partes, pero principalmente a quienes... Bueno, y usted, ¿qué religión profesa usted? ¿Qué religión? Bueno, la religión mía, a toda hora, claro que no la profeso mucho porque... Pues, es decir, a mí casi el rezo no me gusta y tampoco a mí, a veces en verbo, es cierto, pero me gusta mucho la locomoción. La locomoción. Ah, usted sabe narrar, y sabe narrar. De los evangelios, de los evangelios. Ah, no, pero yo pensé que era que sabía narrar un partido, cualquier cosa. También empecé con narrar un partido. Sí, bueno, ¿vos serías capaz de narrarme un pedacitico de un partido? Sí, claro. Hágale el pedacitico. Aquí va el número 14, va llevándole el fénico. Atención, ya va cegando. Va llegando el número 14. Atención al número 14. Ya, ya, ya metió, ya metió el número 14. Metió, bueno, cantame un gol. Cantame un gol, cantame un gol, cantame un gol bien cantado. Gol del número 14, amigo, del municipio de Nechín. Nechín. Ay, o sea que en ese partido le ganaron a Edito Ango. Ah, bueno, Mauro, mucho gusto. Yo le pague por esta entrevista, hombre. ¿Algo otra cosita o qué? No, no, ya no ocurre más nada, tranquilo, sigamos viviendo. ¿Le gustó el cigarrillo? Uh, pero el cigarrillo. No, no, ya él comentó que le gustó la marihuanita más de mucho tiempo, ya quemó esa etapa. Ya quemó esa etapa. Listo. Feliz tarde, Mauro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.